Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Ha comenzado la fiesta, ha empezado ya el gran premio de México con los primeros entrenamientos libres que ya han tocado a su fin y en este vídeo vamos a comentar todo lo que ha sucedido con todo lujo de detalles porque hay muchas cosas que comentar, super interesantes ya pensábamos que este fin de semana pintaba apasionante ahora lo podemos certificar, muchísima igualdad y cosas que podrían dar un vuelco al fin de semana sobre todo el día de la carrera vamos a comenzar hablando de algo que hacía mucho tiempo que yo no veía y creo que no lo he visto nunca, al menos de tal magnitud salidas de pista, trompos e incluso accidentes, vueltas y vuelta también siempre teníamos una bandera amarilla o algún tipo de incidente durante las dos sesiones de libres lo hemos visto muy exageradamente aquí nadie se ha librado, todos los pilotos han sufrido lo que no está escrito y esto es por muchos motivos pero básicamente por lo verde que está la pista como suele suceder en todos los entrenamientos libres los pilotos buscando el límite la altitud y la baja densidad del aire que hace que la aerodinámica sea muy crítica y los neumáticos que han sufrido de lo lindo en el día de hoy que por ello digo que el domingo incluso podría ser más interesante de lo que se esperaba vamos a ir al rendimiento puro porque también hay cosas que sacar de aquí y escuderías que han sorprendido mucho vamos a comenzar hablando de los tres principales clasificados los tres primeros tendrános en los libres dos como siempre Vettel ha finalizado como el más rápido de esta sesión segundo Max Verstappen y tercero Charles Leclerc dos Ferrari entre los tres primeros clasificados Ferrari partía como favorita a pesar de ellos quitarse esa vitola y sobre todo la potencia que tiene el motor Ferrari les hace ser cinco décimas más de medio segundo más rápido en el primer sector una ventaja que es prácticamente inalcanzable en los dos siguientes para Red Bull y para Mercedes después de los libres uno bueno ya durante los libres se ha podido ver un gráfico en el que Leclerc y Vettel habían superado ya los 350 Leclerc incluso los 360 supongo que habrá sido con algún rebufo pero si ya llegan a 360 en el libres uno o sea en carrera con rebufo yo no sé hasta dónde pueden llegar pero el Ferrari es que ha construido un cohete y aquí por eso justamente son grandes favoritos a llevarse mañana a la pole y crecen inalcanzables parece intocables sobre todo Sebastián Vettel que se ha mostrado muy cómodo con el SF90 sobre todo en la segunda sesión cuando la pista ha estado más decente y Leclerc no estaba muy contento con los reglajes de su monoplaza y tendrá que trabajar en ellos para mañana sentirse más cómodo e intentar volver a alzarse con la pole pero los dos Ferrari comienzan muy fuertes comienzan muy fuertes los hombres de Maranero desde el primer segundo buenas noticias para los de rojo podrán conseguir su sexta pole consecutiva ya hablaremos de ello en la previa a la clasificación porque tenemos segundo a Max Verstappen y tenemos una alegría porque Max es de ahí porque siempre da muchísimo espectáculo siempre es un aliciente más para la carrera el día de la carrera no dudamos que si consigue mantener el ritmo consigue evolucionar bien el RB15 durante el fin de semana puede estar ahí va a estar ahí en esa batalla y eso siempre es una gran noticia Red Bull está ahí pero luego en clasificación pues hay que ver si consigue aguantar en el tirón lo que está claro es que Verstappen estaba bastante contento con cómo ha funcionado el RB15 en el día de hoy y a pesar de que se mostró demasiado pesimista ayer diciendo que los Ferrari iban a ser prácticamente inalcanzables al menos no están muy muy lejos solamente está una décima de Sebastian Vettel su compañero de equipo vamos a hablar rápidamente de Alexander Albon porque en el peor momento posible cuando las cosas se tienen que decidir ha cometido un error y ha tenido un accidente Alexander Albon se ha estampado contra las protecciones en los libres 2 tampoco es gravísimo hay que tener en cuenta lo complicado de la pista México la altitud esto puede ser no precisamente una ayuda para mantener su asiento de Red Bull para la próxima campaña pasamos a los Mercedes porque los Mercedes han tenido muchos problemas no tanto en tanda larga que se muestran muy fuertes como prácticamente toda la temporada en carrera en ritmo de carrera parece que gestionan mucho mejor los neumáticos que es otra historia que ahora hablaremos que sus rivales pero en clasificación parece que les falta todavía un punto les falta un punto de velocidad aunque mañana les espero más cerca porque solamente han podido rascar hasta las 6 décimas 6 décimas se han quedado botas de Sebastian Vettel y la vuelta de Hamilton tampoco ha sido demasiado buena pero mínimo estaría unas 5 décimas menos a una vuelta parecen algo lejos en este gran premio que ellos presumían ya que iban a sufrir y lo están haciendo no tanto en tanda larga porque lo que nos espera el domingo con los neumáticos va a ser de traca ya sufrieron mucho el año pasado de Greining y este año lo volvemos a ver muchos problemas con esos compuestos se desgastan rapidísimo y se puede abrir la puerta a dos paradas a desfallecimientos y espectáculo esto siempre suele dar bastante espectáculo que Pirelli no es muy dada a traer neumáticos blandos y lo podemos ver otra vez aquí así que ojo a esos neumáticos parece que Mercedes los gestiona un poquito mejor que Ferrari y que Red Bull sobre todo que ha sido es que han tenido todos los problemas pero el que menos ha tenido ha sido Mercedes si imaginaos si Ferrari estaba por encima en clasificación luego Mercedes viene por detrás Red Bull también con un buen ritmo degradación y ya si viene lluvia ya puede ser impresionante después lo veremos en la prueba de la clasificación lo que puede pasar ahí pero de momento la clasificación puede ser roja seguimos con los demás con el resto porque tenemos sorpresones ostras yo no esperaba a Toro Rosso tan potente este fin de semana como lo ha demostrado tanto en tanda larga no con muchos problemas en los neumáticos que esto es sorprendente y en tanda corta estando el mejor del resto tenemos a Daniel Kibiat sexto y Pierre Gasly séptimo esto es una completa sorpresa el monoplaza de Toro Rosso parece que ha dado un salto grande en estas últimas carreras y ya da igual prácticamente el circuito que están siempre ahí con Gasly además en un buen estado de forma con Kibiat exactamente igual bueno pues este fin de semana van a ser unos huesos duros de roer para McLaren porque McLaren está ahí McLaren está ahí sería la mejor del resto si no llega a ser por Toro Rosso pero van a tener que batallarlo Carlos Sainz ha finalizado octavo y Lando Norris ha tenido algunos problemillas más y ha terminado décimo pero bueno aún así lo que es la sesión creo que bastante positiva para McLaren y con ganas de seguir desarrollando el MCL 34 de cara a mañana y de cara también a la carrera porque saben que es otra buena otra buena oportunidad para conseguir una buena dosis de puntos y esperar si ocurren cosas por ahí delante para rascar algo más otro circuito donde el McLaren continúa funcionando medianamente bien muy sólido como siempre el MCL 34 después por detrás tenemos entre medias ahí a los Renault y a Racing Point comencemos con los Renault noveno Nico Hülkenberg décimo tercero Daniel Ricciardo muy bien yo los esperaba fuerte este fin de semana y parece que de momento han comenzado así siempre nos dan sorpresas negativas y este fin de semana necesitan un gran resultado después de la descalificación de Japón y parece que van bien encaminados al menos en esta jornada de viernes buen ritmo el que han demostrado Racing Point también me parece un comienzo sólido sobre todo porque tenemos ahí a los dos coches tenemos al Ancestor décimo primero que ha sufrido un accidente no muy grave que ha podido volver a boxe y salir a pista poco después y décimo segundo Sergio Pérez yo creo que esto es lo que más optimismo puede despertar que estén los dos porque Checo siempre suele estar un paso por encima de Ancestor que suele tener más problemas sobre todo a una vuelta y a una vuelta ha estado ahí Ancestor entonces creo que el Racing Point este fin de semana está para luchar por esa Q3 está para luchar por los puntos sin duda y para dar guerra en esta zona intermedia la única que no esperábamos que está ahí Estor Rosso que la verdad chapó espectacular al menos en esta jornada de viernes luego tenemos otros que bueno Alfa Romeo Racing continúa un poco en su línea no brillando en exceso están muy contentos con estas últimas carreras aquí parece que tampoco con Kimi Raikkonen décimo cuarto décimo sexto Antonio Jovinacci y otros a los que tampoco se cambia la vida pero esto ya no es una sorpresa porque ya lo comentaron en el día de ayer es Haas Haas que ha sufrido muchísimo con Romain Grosjean décimo quinto Kevin Manus en décimo séptimo y de los que más problemas más inconvenientes más habilidades de pista han protagonizado y ya por último George Russell décimo octavo décimo noveno Robert Kubica como novedad porque Russell está por delante de Kubica que eso no es novedad la tinfierradora en los primeros libres y han estado probando algunas soluciones quitando aerodinámica para intentar reducir el drag la resistencia aerodinámica que tiene este FW42 que es una de las principales causas de su mal rendimiento pero aún así continúan más o menos igual lo bueno es que este circuito a ser más corto pues la distancia parece más pequeña pero en realidad no lo es y bueno pues unos entrenamientos libres que me dejan unas ganas terribles de ver mañana la clasificación después estaremos analizando lo que puede ocurrir ahí un poco que me contéis también vosotros vuestra porra contaré un poco mis impresiones de cómo puede ser cómo puede acabar esa clasificación y también las sensaciones de cada uno de los pilotos después de estos entrenamientos libres para el resto del fin de semana dejadme en los comentarios qué opináis que viva la fiesta y ya ha comenzado dejadme en los comentarios qué opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego hasta luego ¡Gracias!